Música Virgen de su llama te traigo estas flores Porque cumples años hoy en este día Hoy te agradecemos oh Virgen María Porque nos proteges con mucha alegría Somos peregrinos que hoy hemos venido A darte esta ofrenda de tierras lejanas Y te agradecemos Virgen soberana Porque nos proteges tardes y mañana Música También te traemos hoy esta canción Que te compusimos con el corazón Hoy te la cantamos con gran devoción Que eres patrona de nuestra nación Música Virgen de su llama Oh reina de Honduras Hoy hemos venido con gusto a cantarte Te trajimos flores para perfumarte Para que nos borres penas y amarguras El 3 de febrero tú le apareciste A un hondureño que fue labrador Esto sucedió en la aldea de su yapa Donde fuiste enviada por nuestro señor Música Ahora que es el día de tu aniversario Todos los catrachos venimos a verte Y tus bendiciones venimos a diario Pa' todos los años venir a adorarte Música Por eso hoy venimos con gusto a cantarte Esta serenata con gran emoción Porque eres la madre de los hondureños Porque siempre velas por nuestra nación Música Virgen de su yapa Oh reina de Honduras Hoy hemos venido con gusto a cantarte Te trajimos flores para perfumarte Para que nos borres penas y amarguras Música Música